porque las personas mayores que estamos acá no teníamos imágenes sobre Santa Cruz, salvo ese cuadro de Ñuflo de Chávez. A veces los alumnos en la universidad me dicen, ¿y por qué no da una foto, profesora? Ay, porque en 1561 no había fotos, ¿no? Entonces, hemos tratado de reconstruir muchísima historia gráfica. Esta es la Fundación de Santa Cruz de la Guerra, a orillas del Sutos, y lo que queremos ahí mostrar es la gran variedad de pueblos indígenas que acompañaban en el momento de, cuando están poniendo el horcón, ¿no?, grande, en el momento de la fundación con la cruz potensada y mostrar la rica vegetación de chiquitos. ¿Quién fundó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra? La fundó el capitán Ñuflo de Chávez. Ñuflo de Chávez nació en 1516, dicen algunos, 18, dicen otros, no se ha encontrado su partido de nacimiento, pero efectivamente nació entre 1516 y 1518 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Extremadura. Ñuflo de Chávez murió en 1568 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, aquí, en América. O sea que él se constituye en esas pocas personas que nacieron en una ciudad, en un continente y murieron en la misma ciudad, pero en otro continente, ¿no? Nació en España, murió en América, pero nació y murió en Santa Cruz de la Sierra. Este es un poema que puse aquí de una, de un libro de Del Barco Centenara de 1603, que él, cuando hace referencia a Ñuflo de Chávez, dice, un pueblo hubo poblado por extender su fama deseoso, Santa Cruz de la Sierra le nombraba que el sitio al de su tierra semejaba. Entonces, ya nos están dejando claro los contemporáneos de Chávez de que él fundó una ciudad en un territorio muy parecido a su propio territorio en Extremadura, y hoy ya se ha comprobado la semejanza de ambos territorios. ¿Quién era Ñuflo de Chávez? Ñuflo de Chávez era un capitán del ejército español. Usualmente tenemos la creencia, porque en la escuela sí nos han dicho, de que los españoles que venían a América eran unos analfabetos, que no tenían ningún tipo de formación. No es el caso de Ñuflo de Chávez, ni el caso de muchos, ¿no? Pero lo que nos toca ahora decir, Ñuflo de Chávez era capitán del ejército, leía, describía, y nos ha dejado un montón de testimonios y de documentación que nos permite reconstruir nuestra historia. Él salió en 1540 de Cádiz, de España, y venía acompañando a Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Álvar Núñez Cabeza de Vaca había sido nombrado por el rey como segundo adelantado del Río de la Plata. El Río de la Plata vendría a ser todo lo que hoy es Argentina, Paraguay, y la capital estaba en Asunción. Este Álvar Núñez Cabeza de Vaca era uno de los conquistadores más famosos que ha tenido la historia y más leídos. Pueden ustedes bajar, incluso sus textos están libres en la red. Y Ñuflo de Chávez vino acompañando la expedición de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. En 1542 ellos llegaron a Asunción. Pero es muy interesante, ellos llegan a Asunción, que había sido fundada apenas seis años antes por otros expedicionarios. Yo les pongo aquí un mapa de América del Sur de finales del siglo XVI para que puedan ver cómo el mundo de ese momento entendía América. Y lo que es tan interesante, ¿tiene puntero, Cristian, esto? ¿No tiene? No, puntero. Bueno, pero lo que quisiera que miren, tienen ustedes ahí el mapa de América del Sur, de lo que se conocía en ese momento, y ven como que un río inmenso, gordo, que es el río de la Plata. El río de la Plata. Y aquí la laguna de los Sarayes. Esa laguna llamada Los Sarayes es, ¿sí? Gracias. El medio. El medio, ya. Aquí miren, ¿no? Este es el río de la Plata, el río Paraguay, y esto es la laguna Los Sarayes. Es lo que hoy conocemos como el Pantanal. En el pasado se llamaban Los Sarayes. Entonces, en ese momento ya habían muchísimas historias de que aquí en el centro del continente había un reino muy rico, muy poblado, con tierras fértiles, con metales preciosos. Eso simplemente para que ustedes imaginen lo que estos hombres tenían como conocimiento del territorio donde venían. Salieron, como dije, en 1540 de España y llegaron a Asunción en 1542. Aquí voy a mostrarles. La expedición de Ñuflo de Chávez desembarcó en la isla de Santa Catarina, lo que ahora es Camboriú, en Brasil. Hoy es un balneario conocidísimo. Y ellos desembarcaron en este territorio porque no podían entrar por el río de la Plata. Habían ahí ya problemas con los indígenas que se habían levantado. Entonces desembarcan en esta isla y cruzan esta parte del continente caminando. Este caminar les va a permitir conocer los pueblos indígenas, conocer sus comidas, conocer sus lenguas, poder hacer alianzas entre estos distintos pueblos indígenas que habitaban. Y una vez llegan aquí a Asunción, ahí se entera Ñuflo de Chávez por la gente de Asunción de que en el centro del continente había una tierra muy rica, una sierra rica, una noticia rica. Esta historia o estos mitos no eran que la gente se los había inventado, sino que tenían evidencias de objetos de plata. Incluso los primeros objetos de plata que habían recibido los reyes venían de esta parte. Y los indígenas, por supuesto, también alimentaban los mitos. Todos querían metales. Los pueblos indígenas que se encontraban en la edad del bronce de los metales querían metales para herramientas, para armas. De igual manera querían los españoles. Entonces, esto es muy interesante porque los españoles vienen motivados por encontrar grandes riquezas y los indígenas también querían esas grandes riquezas. Entonces, cuando llega Ñuflo de Chávez, el gobernador le dice, avance hacia el norte. Él tenía que buscar a una serie de españoles. Y Ñuflo de Chávez va a llegar en 1543, en enero, a la laguna La Gaiba. Y ahí van a fundar un pequeño puerto de los reyes. Ahí se van a entrevistar con los indígenas de la zona. Y estos indígenas le dicen, sí, vayan ustedes hacia el oeste, que allí se encuentran los señores del metal. Con esas informaciones, Ñuflo de Chávez regresa a Asunción y saben que los indígenas tienen sus propios caminos. Esos caminos indígenas se llamaban el Peabirú. Los muchos caminos llamados el Peabirú salían fundamentalmente de esta costa, cruzaban el continente y tenían contacto con las zonas andinas para el intercambio de metales. Los indígenas querían fundamentalmente plata, cobre y también algunas piedras semipreciosas. Entonces, estos caminos ya preexistían a la llegada de los españoles porque el comercio entre los pueblos de estas tierras con los pueblos andinos se realizaba con anterioridad. Bueno, Ñuflo de Chávez regresa a Asunción y en 1548 deciden realizar una expedición voy a volver a poner el mapa anterior deciden realizar una expedición con Domingo Martínez de Irala. ¿Quién era Domingo Martínez de Irala? Era el gobernador en ese momento de Paraguay, del Río de la Plata o de Asunción. Era también un notario, no se vayan a creer que era un analfabeto y ellos salen desde Asunción suben por el río Paraguay llegan más o menos hasta lo que hoy es Puerto Suárez cruzan todo este territorio de Santa Cruz hoy e Irala decide quedarse en la zona de aquí, en la zona del río Huapay o sea, no en donde estamos sino en este territorio. Allí se queda Irala va a tener contacto con los indios chiriguanos van a tener una relación porque ellos venían de Paraguay y en Paraguay se hablaba la lengua guaraní los chiriguanos hablaban la lengua guaraní porque ustedes deben saber que guaraní es sobre todo una lengua. Irala se queda aquí y le dice a Chávez que vaya al Perú que vaya donde se encuentra el Virrey a pedir permiso para fundar nuevas ciudades. Y Chávez sale de nuestro territorio y cruza toda la cordillera y va a llegar a Lima. Por este viaje es que ustedes seguramente han escuchado decir que el primer europeo que unió el océano Atlántico con el océano Pacífico fue Ñuflo de Chávez. Él cruzó todo el continente desde el Atlántico hasta el Pacífico. Pero ¿por qué fue importante ese viaje de Ñuflo? Porque cuando él llega pasa por Potosí. Potosí esto es el año 1548. El Cerro Rico de Potosí se había descubierto tres años antes en 1545. Entonces Ñuflo de Chávez se da cuenta que cuando los indígenas le hablaban de una sierra rica de una noticia rica era este cerro que acababan de descubrir los españoles. Entonces él se va a Lima en Lima hay problemas el virrey le dice por favor regrese sea Asunción y no salgan más de allí. Pues Ñuflo se regresa sobre sus pasos y llega a Asunción nuevamente en 1550. Es bueno que sepamos pues que estos viajes duraban un año de ida y un año de vuelta no es dos pasitos ni en cuatro por cuatro. Pero todos estos viajes le permiten a Ñuflo conocer a los pueblos indígenas poder hacer alianzas saber quién era amigo quién era enemigo e ir conociendo ese territorio porque un viaje así suponía por ejemplo que si se les acababa comida tenían que estar en un lugar o bien los pueblos le daban o plantar sus propias comidas y comenzar a adaptarse a comer lo que comían los nativos americanos. Regresa Asunción nuevamente Ñuflo de Chávez ahí se va a casar con Elvira de Mendoza y van a seguir obsesionados ahora ya van con buscar el dorado ¿qué es el dorado? el dorado el gran Paititi el rey blanco las noticias le decían que estaban en una laguna y que en la mitad de la laguna había una isla donde habitaba este hombre con tantas riquezas con tanta oro y tanta plata entonces él junto con Irala hacen una serie de expediciones y finalmente en 1558 10 años después de su primera expedición a esto Irala se había muerto Ñuflo sale de Asunción pero ya tenían poderes para fundar una ciudad y sube por el río Paraguay y llega otra vez a la zona de los aralles un poquito yo les había dicho que la primera vez aquí por donde es ahora Puerto Sol después va más arriba la gaiba y ahí se entrevista con los caciques saralles él tenía que haber fundado una ciudad sin embargo los caciques saralles le dicen hay dos señores del metal unos señores del metal usted cruza la cordillera Ñuflo se da cuenta que eso se refería a Potosí y otros señores de metal que usted va a tener que cruzar la tierra de los indios chiquitos llegar donde se encuentran los indios timbúes y ahí va a llegar a la tierra de los mojos que son otros señores del metal los timbúes se llamaban timbúes a los que usaban un aro entre los dos orificios de la nariz no existe un pueblo indígena que se llame timbú el timbú es simplemente este el orificio la argollita en los dos orificios y yo siempre le digo a los alumnos cuando yo le digo hippie no es ningún pueblo es una apariencia o cuando digo gringo puede ser europeo como puede ser norteamericano generalmente le decimos o peor nos pasa decimos chino a cualquier asiático ahora los más chiquitos no dicen chinos pero en mi época todos eran chinos no importaba si eran japoneses o coreano pues y lo decimos por como lo vemos esto le pasaba a los españoles los que usaban el arito le decían timbúes los que usaban las orejas deformadas por aros le decían orejones los que tenían algo debajo del labio le decían tembeta no sé pues los que tenían pieles en los pies como la patagonia patagones no era porque tenían pies grandes sino porque por el frío entonces Ñuflo decide cruzar la tierra de los indios chiquitos para llegar a los mojos encontrar a los timbúes y llegar a los mojos va a cruzar este territorio pero tiene problemas esas sus políticas de alianzas Ñuflo era un hombre muy negociador con los pueblos indígenas no funcionaron con los indios chiquitos los indios chiquitos tenían veneno en sus flechas y ese veneno mataba en 48 horas entonces la verdad fue fue muy muy desgastante este cruce parte de su expedición lo abandona se regresa a Asunción y Ñuflo de Chávez decide ir de vuelta acá donde nos encontramos a buscar a sus amigos Chiriguanáe para poder derrotar a los chiquitos y conquistar ese famoso reino de mojos entonces Ñuflo de Chávez se viene y va a fundar una pequeña ciudad que se llama la nueva Asunción porque él venía de Asunción no podía ponerle otro nombre que es donde está ahora Pailón para los que a orillas del río grande o Apay no Paila Pailón en la mano derecha del río y cuando él llega a ese territorio se entera que aquí abajo había otro español llamado Andrés Manso pero se entrevistan dado que Ñuflo ya había estado diez años antes tenía mayores derechos y deciden que sea el mismo virrey del Perú que defina qué hacer nuevamente Ñuflo de Chávez sale de este territorio y se va a Lima se va a Lima en Lima se va a entrevistar con el rey del Perú Andrés Hurtado de Mendoza y evidentemente Ñuflo cuenta las posibilidades de encontrar el gran mojo y el virrey decide crear una nueva gobernación la gobernación de mojos y la separa de la gobernación de Asunción o del río de la Plata y el virrey lo nombra a su hijo García Hurtado de Mendoza como nuevo gobernador celebro la presencia del cónsul de Chile porque García Hurtado de Mendoza era gobernador en Chile y se imaginarán que nadie iba a dejar Chile para venirse a la mitad de la selva Chile fue un territorio importantísimo para irse a un territorio absolutamente desconocido él lo nombra a su hijo García Hurtado de Mendoza que no asume después va a ser virrey García Hurtado de Mendoza y queda Ñuflo como teniente de gobernador con esos títulos con esos poderes se regresa a este territorio y le dice a Manso que había obtenido los poderes del virrey y que Manso tiene que retirarse al sur al río Parapetí los que conozcan Camiri donde es ahora Camiri y ahí que se establezca Manso entre tanto Ñuflo de Chávez le cambia el nombre de la ciudad de Nueva Asunción y le pone la barranca porque claro ya es una nueva gobernación entonces como ustedes ven son estas ciudades que se van a ir fundando van a ir estableciéndose muchos de los hombres de Manso lo abandonan a Manso porque donde estaba la posibilidad de encontrar la riqueza era con Ñuflo de Chávez y sale deja ahí en la barranca hombre establece bien la ciudad y se va hacia el este voy a avanzar un poquito él estaba acompañado por dos capitanes que son sus hombres de confianza el primer capitán es el capitán Hernando de Salazar y el segundo era el capitán Diego de Mendoza que además era su cuñado ¿no? entonces Ñuflo se regresa llega este es un retrato antiguo de Ñuflo ¿no? vamos a ver se regresa y funda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Chiquitos se va más hacia el este ¿y por qué se va hacia el este? ahora vamos a ver un mapa porque él quería estar cerca de Asunción y cerca de Charca ¿no? y Santa Cruz de la Sierra iba a estar en un punto intermedio entre esas dos ciudades esa es una imagen del pintor Román sobre la primer misa en Santa Cruz de la Sierra y es así que él funda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el 26 de febrero de 1561 esa ciudad va a ser fundada esta pintura está hecha en función de los restos arqueológicos una gran plaza central una iglesia la la gober perdón la gobernación ¿no? y aquí podemos ver sobre todo para los más pequeños que no conozcan cómo se va a ir construyendo la ciudad ¿no? las casas se van a hacer de tabique el tabique es la caña hueca ¿no? o la tacuara rellena de barro se van a utilizar si bien algunas técnicas indígenas pero los modelos constructivos son los modelos traídos por los españoles ustedes tienen ahí los techos de estos son troncos de palmera que los cortaban en la mitad como tejas o bien techos de paja para aquellos que tuvieran menos con la fundación de santa cruz de la sierra va a surgir pues también la cultura cruceña los cruceños las cruceñas que como es una cultura mestiza ¿no? aquí vemos esa fusión de conocimiento los españoles van a traer el ganado vacuno el ganado porcino el ganado caballar van a traer la rueda con los carretones los indígenas van a poner también sus conocimientos aquí tenemos indígenas trayendo algodón porque los indígenas cultivaban cosechaban tejían teñían el algodón antes de la llegada de los españoles ¿no? los españoles también van a traer la caña de azúcar y van a comenzar ahí tenemos un trapiche a producir caña de azúcar y no solo producir la materia sino transformarla en azúcar hay un proceso protoindustrial de transformación de la materia prima esta es entonces la ciudad de Santa Cruz de la Sierra ahí vemos las naranjas traídas por los españoles las tutumas nuestras el huapurú nuestro los plátanos traídos por los españoles es una ciudad que se va a comenzar a construir desde 1561 y es una ciudad mestiza porque en este territorio habitaban muchas naciones indígenas y llegaron también europeos de varias nacionalidades llegaron paraguayos llegaron peruanos llegaron mestizos entonces Santa Cruz es la mezcla de todo lo que había aquí y todo lo que fue llegando a lo largo del tiempo una vez Ñuflo de Chávez se estableció se fue a Asunción trajo a su familia durante el viaje a Asunción los chiriguanos destruyeron la barranca destruyeron la ciudad de Manso y ahí vemos también que el que tenía la capacidad de negociar era Chávez cuando Chávez no estuvo pasó la quema y desaparición de estas dos ciudades y ya una vez muerto Manso todos los territorios de Manso pasaron a depender de Chávez Chávez entonces consolida la ciudad y en el año 1568 él estaba buscando las minas de plomo donde efectivamente las llegó a encontrar las minas de Itatín para los que se imaginan es cerca de San Juan de Taperas ahora ya les voy a mostrar en un mapa y allí Ñuflo de Chávez va a ser asesinado de un macanazo una macana es como un bate de béisbol con un palo que le dan y lo matan a Chávez muerto Chávez ¿qué va a pasar? el gobernador era puesto por la autoridad real pero en todas las ciudades había un cabildo o municipio ¿qué era el cabildo y el municipio? era el poder local los ciudadanos elegían cada primero de enero a los miembros del cabildo y tras la muerte de Ñuflo de Chávez como no había un sucesor el cabildo eligió como su sucesor a don Diego de Mendoza ¿quién es este don Diego de Mendoza? era su cuñado entonces ahí vemos que ese cabildo va a ejercer la autonomía de elegir a el gobernador Diego de Mendoza y Diego de Mendoza gobernó hasta 1572 pero ya gobernaba el Perú el virrey Toledo y él quería sacar digamos a todos los conquistadores y nombra un nuevo gobernador que se llama Juan Pérez de Zurita el nombramiento de este nuevo gobernador traerá una serie de problemas y este cuadro también nos muestra el levantamiento de Diego de Mendoza ahí no está don Diego de Mendoza este Diego de Mendoza lo van a llevar preso a Potosí y en Potosí lo van a decapitar va a morir el gobernador Diego de Mendoza llevado por haberse revelado contra la autoridad del virrey la muerte de Diego de Mendoza no va a calmar las aguas va el virrey lo va a volver a nombrar a Juan Pérez de Zurita y esos años van a ser años muy tenebrosos para Santa Cruz porque los cruceños querían descubrir el dorado el virrey no quería que se muevan van a ser básicamente cinco años de enfrentamiento pero en 1580 nombran a un nuevo virrey el virrey a un nuevo gobernador don Lorenzo Suárez de Figueroa este Lorenzo Suárez de Figueroa venía de Córdoba a España había estado entre los que fundaron Córdoba en Argentina ahora era un hombre con muchísimas riquezas muy formado y viene como gobernador a Santa Cruz de la Sierra este señor se va a gastar prácticamente su fortuna durante 10 años intentando llegar al dorado intentando llegar al dorado y porque es importante el gobierno que fue un gobierno de 15 años porque él va a pedir a los jesuitas que manden padres jesuitas para evangelizar y en 1587 llegan tres padres jesuitas porque es importante la llegada de los padres este es el momento de la llegada de los padres es importante porque ellos van a hacer la diferencia en el proceso evangelizador habían sacerdotes sí pero poquitos y estos padres primero llegan tres y de ahí van a llegar muchos más aprenden las distintas lenguas aprenden el chingano que es el guagotoki todas las lenguas indígenas y van a comenzar a hacer esas misiones temporales claro a veces la gente cree que los padres jesuitas llegaron a fundar las misiones no los padres jesuitas estuvieron 100 años realizando misiones temporales hasta que finalmente lograron establecer las misiones ya que ustedes conocen en Mojo y en Chiquitos por eso es importantísimo el gobierno de Lorenzo Suárez de Figueroa pero también es importante el gobierno de Lorenzo Suárez de Figueroa aquí está Santa Cruz de la Sierra Ñuflo de Chávez ellos realizaban sus viajes a Mojo por tierra aquí es más o menos las minas de Itatín a unos 155 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra aquí es donde lo matan a Chávez este Lorenzo Suárez de Figueroa se gastó toda su fortuna y él decide otra estrategia y la otra estrategia es fundar otra ciudad que se llama San Lorenzo a orillas del río grande Oguapay que también se llama San Lorenzo de la Barranca en Pailón donde había estado antes de esa otra ciudad ¿qué quería Don Lorenzo? realizar viajes por agua por el río grande Oguapay subir por el Mamoré y encontrar el famoso Dorado él funda esta ciudad 1590 es un año de mucha lluvia al año siguiente la ciudad se viene aquí a Cotoca no es la ciudad de Cotoca sino la zona de Cotoca y el 21 de mayo de 1595 esa ciudad de San Lorenzo se viene aquí ahora sí a orillas del río Piray y queda ahí establecida esta ciudad ¿cuál era el objetivo de San Lorenzo? llegar a Mojos por agua incluso el gobernador va a fundar otra ciudad más aquí sobre lo que hoy es el río San Julián donde es San Ramón pero esta ciudad a los dos años de fundarse los indígenas la destrozan no hay suficiente alimento así que desaparece entonces aquí está San Lorenzo aquí está Santa Cruz de la Sierra como ustedes ven están a 250 kilómetros de diferencia la una de la otra esto va a provocar que Santa Cruz cada vez quede más aislada y en 1601 en 1601 la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se traslada a la zona de Cotoca o sea 40 años después de haberse fundado se traslada a la zona de Cotoca y se va a llamar Santa Cruz de la Sierra la nueva para diferenciarla de Santa Cruz de la Sierra la vieja 20 años después en 1601 el gobernador de la cueva hace una consulta a todos los habitantes y decir ¿qué vamos a hacer? aquí está Santa Cruz de la Sierra la nueva en Cotoca y aquí está San Lorenzo están a 20 kilómetros de distancia los indígenas atacan hace unas ciudades muy débiles y los ciudadanos deciden después de la consulta fusionarse y que las dos ciudades se unan y es así que a partir de los 22 Santa Cruz de la Sierra se funciona con San Lorenzo en el Donateco aquí tenemos un cuadro de ese momento los cruceños están llegando a San Lorenzo acá está el Arenal allá en el fondo del Amboró del Parabano que ustedes seguro si suben algún edificio podrán ver y a partir de 1622 Santa Cruz y San Lorenzo se van a fusionar esta es otra imagen pero desde el río Piraí ahí está el río Piraí me imagino que ahora es como una mirada del Urubó actual pero en ese momento de la ciudad de San Lorenzo entonces a partir de 1622 Santa Cruz y San Lorenzo se van a fusionar y van a ser una sola ciudad la ciudad de Santa Cruz de la Sierra era la capital de la gobernación entonces simplemente para ir resumiendo y para que vaya quedando claro la ciudad de Santa Cruz de la Sierra ustedes la ven en una columna la fundó Ñuflo de Chávez en 1561 en 1601 se trasladó a Coca una vez y en 1621 se hace la consulta y se van a trasladar por segunda vez aquí a orillas del río Piraí entonces se fundó una única vez y se trasladó dos veces en esa segunda traslación se va a unir a otra ciudad que conocemos como San Lorenzo tienen la otra columna San Lorenzo se fundó en 1590 en 1591 a los pocos meses se trasladó a la otra banda del río ¿no? Pailón Paila al otro lado y en 1595 el 21 de mayo por eso esa calle se trasladó al río Piraí aquí tenemos a Don Ñuflo de Chávez fundador de Santa Cruz de la Sierra y a Don Lorenzo Suárez Figueroa fundador de San Lorenzo de las dos ciudades fusionadas una vez establecida Santa Cruz de la Sierra capital de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra el territorio se va a ir ampliando ¿no? y este es el territorio de la gobernación de Santa Cruz de la Sierra durante la época del Imperio Español desde la creación de la gobernación hasta la independencia Santa Cruz estaba conformada fundamentalmente por el cercado Valle Grande de Chiquitos Mojos y Cordillera entonces los cruceños que abandonaron este territorio que conocemos como Chiquitos se vinieron aquí al río Piraí y el territorio del Valle Grande era el territorio de paso ya sea para ir a Cochabamba a La Plata lo que hoy es Sucre o Potosí este territorio también va a ir ampliándose en siglo XVII se van a fundar Valle Grande Jesús de los Montes y los Caballeros del Valle Grande después Santa María de la Guardia Ocomarapa Chilón de Nuestra Señora de la Regla Saipina del Ángel Custodio el Valle de la Purificación de Santa Pata y a finales del siglo XVII se van a fundar ay perdón las misiones de Mojos en 1682 Loreto la primera y las misiones de Chiquitos en 1691 con Javier la segunda finalmente la zona de la cordillera a partir de 1767 se fundarán las otras misiones que son las misiones de Piraí Florida Ababó y las otras misiones hacia el sur eso era lo que quería compartir con ustedes y si hay alguna duda por supuesto la voy aclarar porque sé que es a veces confuso pero hay que tener claro son dos ciudades distintas que se fundan en dos momentos distintos con 30 años de diferencia las dos ciudades se trasladan dos veces y finalmente se fusionan en el segundo traslado de Santa Cruz es para fusionar con San Lorenzo les agradezco muchísimo ahora pasamos a la ronda de preguntas sí doctor mi nombre es Saúl Saldaña cuál era el idioma en que se comunicaban y yo de pequeño aprendí que Chávez se fusionan con Z y ahora veo con S cuál es la razón esa pregunta gracias a ver el territorio de Santa Cruz de la Sierra es un territorio con un sinnúmero de naciones indígenas habían alrededor de 200 naciones indígenas cada una con su propia lengua con su propia cultura por lo tanto la lengua franca para entenderse fue el castellano por eso es que hay una difusión total del castellano incluso hoy si un guaraní quiere conversar con un chiquitano o con un ayoreo tienen que hablar castellano porque el ayoreo es un idioma absolutamente distinto al chiquitano o absolutamente distinto al guaraní o al yuracaré o al mojén entonces la lengua que se difundió así se difundió totalmente fue la lengua castellana claro usted me dirá en Paraguay era básicamente guaraní entonces no había necesidad de aprender el castellano o en la zona andina digamos donde es una zona quechua el idioma va a ser quechua o guaymara pero aquí son tanto los idiomas que el idioma va a ser el castellano hasta el presente con respecto a Chávez en realidad lo correcto él lo escribía con S por ejemplo el nombre algunos dicen Onofre otros dicen Ñunflo pero los historiadores han llegado al nombre de Ñunflo que es el nombre que se utiliza y Chávez con S cuando nos referimos al conquistador claro la calle está con Z la provincia está con Z pero el conquistador es con S con S sí deberían pero me imagino pues que para cambiar el nombre de la provincia hay que hacer una ley que tiene que ir a diputados y debe ser tan 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 difícil que más vale que esté así sí yo primeramente quiero felicitarla gracias excelente su exposición espero que haya aclarado algo sí y nos sirve de mucho yo quiero consultarle un aspecto muy importante para mí cuando me tocó casarme a mí me me tocaba casarme en la capilla por la cercanía y a mi esposa le respondía a santo domingo pero yo me encapriché y dije quiero casarme en la catedral porque para mí yo soy arquitecto no hay obra más importante más bella que nuestra catedral pero luego viene y se la designa basílica menor de san lorenzo para todo el cruceño donde nos vemos el inconsciente colectivo en la catedral no podemos enmendar ese ese título que tiene nuestro hermoso edificio a ver el obispado de san cruz de la sierra se creó en 1605 lo creó el papa paulo quinto claro ustedes dirán un obispado se crea cuando hay mucha población y ahí vemos también como encontrar el dorado no solamente era un objetivo de los conquistadores de los soldados que querían encontrar riqueza sino también los sacerdotes porque eso significaba muchas almas para convertir a la santa fe católica entonces santa cruz se creó un obispado bien temprano en 1605 se crea el obispado de santa cruz de la sierra hoy es un arzobispado y como usted sabe las catedrales están donde hay un obispado hay una catedral solo que la catedral de santa cruz de la sierra está dada a la imagen de san de san lorenzo pero el nombre catedral es lo correcto y a mí me llama la atención porque la gente me dice ¿por qué san lorenzo? y yo le digo ¿vos sabes cómo se llama la catedral de cochabamba? nadie le dice no sé si hay alguien o cómo se llama el santo a la catedral de la paz o la catedral de mi hija generalmente la gente no lo dice nosotros más bien o ni siquiera lo saben a qué santo está otorgada esa catedral se llama basílica menor porque usted como arquitecto debe saber que tiene que ver en una jerarquía de las basílicas menores y mayores pero catedral es absolutamente correcto no es necesario o usted me dice que tendría que todos tendríamos que decirle la basílica menor de san lorenzo la catedral metropolitana escuche bien este concepto fíjese la visión que tuvieron esa gente si santa cruz era una aldea y ahora evidentemente hoy es una metrópoli pero es más yo le comento algo esa catedral que nosotros tenemos ahora no es la catedral que se que construyeron no la la catedral antigua era simplemente una iglesia dos aguas en 1839 cuando fue presidente José Miguel de Velasco cruceño él decidió la construcción de la catedral fue casi un siglo demoró porque la catedral se inauguró en 1915 o sea es una catedral que costó mucho dinero no éramos un pueblo pobre pero si ustedes van algún día a la catedral mire la ciudad cuando se la empezó a construir tenía 10 mil habitantes y la catedral dicen los expertos que está pensada para 10 mil feligreses perdón para 8 mil feligreses o sea que esa visión a la que usted hace referencia porque construir esa catedral tan inmensa en un pueblito de 2 mil o 3 mil habitantes fue impresionante ¿no? muchas gracias Andrés gracias bueno el asunto de que sea es igual que en el ejército ¿no? está el cabo ranchero el cabo de llaves en fin coroneles y capitanes y generales es igual hay capillas iglesias catedrales y basílica en la hotelería yo no soy ingeniero pero por centímetros más o centímetros menos que tenga una habitación no puede tener cinco estrellas ¿sí? sencillamente sí lo sé por una experiencia familiar si vale el término entonces que sea o no sea basílica o catedral es la casa de Dios y alabado sea el Señor por favor ¿por qué si venía a nombre del Rey de España tenía que ir hasta el Virrey a pedirle permiso para fundar ciudades? una para usar una vez el micrófono esa es una pregunta otra lo de chiquitos se refiere al tamaño de los aborígenes de ese entonces en su estructura física o por las chotas donde ellos vivían la otra ¿quiénes fueron los que mataron a los itatines? no fueron ellos fueron gracias a ver América nosotros decimos colonial pero en realidad es correcto hablar de virreinal cuando se descubrió América se crearon los virreinatos inicialmente habían dos virreinatos el virreinato de Nueva España con capital en México y virreinato del Perú con capital en la ciudad de los Reyes o Lima estos virreinatos el virreinato del Perú gobernaba desde Panamá hasta la Patagonia y el virreinato de México desde Panamá hasta las Californias o sea no confundamos el Perú actual con el virreinato del Perú el virreinato del Perú era todo el virrey era la autoridad que representaba al rey la corona española además de dividir los territorios en virreinato por ejemplo también creaban capitanías generales Chile era una capitanía general Venezuela Cuba Guatemala sobre todo estos capitanes generales estaban en territorios geopolíticamente importantes que necesitaban defensa militar Chile era atacado por todos los piratas ingleses holandeses entonces tenía que haber un capitán general en el caso de las gobernaciones la gobernación eran territorios interiores es decir que no estaban en digamos cerca del mar en América hubo ocho gobernaciones una de ellas Santa Cruz de la Sierra la gobernación de Santa Cruz de la Sierra la de Paraguay la de Tucumán solo por nombrar algunas los gobernadores también eran autoridades nombradas por el rey el gobernador en el caso cruceño era gobernador y capitán general primero gobernador porque estaba a cargo de una gobernación y capitán general porque hacía la guerra y hacía la guerra contra el avance de los portugueses ahorita voy a mostrar otro mapa de los bandeirantes exactamente acá estaba en este momento ahí dice imperio de Brasil porque ya esto es 1825 pero esto es el imperio de portugués en Brasil y los portugueses entraban a este territorio a cazar indios para llevarlos como esclavos entonces en Santa Cruz esta gobernación era así una un sentinela ¿no? que defendía el imperio español en esta parte entonces Ñuflo de Chávez cuando va donde el virrey él no era gobernador él era enviado por el gobernador de Paraguay a fundar una ciudad pero cuando va donde el virrey es para solucionar el problema que tenía con Manso y el virrey yo no sé lo que le dijo Ñuflo al virrey y nadie lo va a saber porque tampoco está el virrey decide crear una nueva gobernación que le llama Mojos y a los 10 años cambia de nombre a Santa Cruz de la Sierra y ya con el título de gobernador teniente de gobernador porque el gobernador estaba en Chile y no vino Ñuflo tiene plenos poderes para fundar ciudades entonces el virrey del Perú porque es la máxima autoridad el gobernador de Paraguay también dependía del virrey del Perú el gobernador de Tucumán también dependía del virrey del Perú entonces él dependía era el representante del rey en América entonces Ñuflo tiene que pedir permiso la primera vez que se lo niegan y se regresa a Asunción y la segunda vez crean una gobernación y ahí ya él tiene poderes y competencias y va a fundar la ciudad de Santa Cruz de la Sierra entonces esa es la diferencia él vendía con un mandato de Asunción para fundar una ciudad y la funda Nueva Asunción pero ya con la nueva creación de esa nueva unidad política administrativa ya está separada esa es la primera pregunta la segunda pregunta ¿quiénes eran los chiquitos? no, los chiquitos no eran chiquitos de tamaño cuando Ñuflo de Chávez sale de aquí de Asunción remonta por el río Paraguay él está acompañado fundamentalmente de indios guaraní hablantes podían ser guaraníes podían ser carios los hitatines eran guaraní hablantes el guaraní es una lengua y cuando cruzan este territorio para los guaraníes los indígenas que vivían acá eran les decían tapuimiri ¿qué significa tapuimiri? gente pequeña pero no pequeña de tamaño sino ellos se consideraban superiores esa gente pequeña digamos y a lo que se sumaba que sus casas tenían puertas bajitas en realidad en todas las tierras bajas tienen puertas bajitas para evitar la entrada de animales mayores pero el nombre tapuimiri que se lo dieron los guaraníes era decir gente chiquita o sea no tienen nuestro nivel de una manera respectiva y ya quedó el término de chiquito estos chiquitos si tenían la hierba mortal eso hacía que los demás pueblos lo respeten porque claro los españoles descubrieron la contrayerba en 1615 y ya con el antídoto digamos perdieron efectividad las flechas chiquitanas y entonces ya la evangelización va a ser más rápida y Tatines se llamaban los que mataron a Chávez que eran guaraní hablantes que se encuentran aquí más o menos entre San Juan de Putaperas y Santo Corazón hay dos preguntas y de ahí levantó él y de ahí él no vamos con usted perdón buenas tardes primeramente felicidades muchísimas gracias por impartir cada vez más nuestra cultura con referencia al nombre de la catedral bien que lo mencionan yo siempre pensé que tenía algo que ver con el tema de la fusión de ambas ciudades por San Lorenzo Real de la Frontera y que quizás como Santa Cruz prevaleció con el nombre a lo mejor había quedado por eso el nombre de la Basílica Menor de San Lorenzo como una representatividad de lo que fue también la función del pueblo no lo sé si iba así pero algo de ese lado me imaginé otra cosa que me llama bastante la atención y no sé si la mayoría de los pueblos presentes acá sabe son las reuniones que nosotros tenemos del Cabildo que siempre nuestra representación se la hace en el Cristo Redentor que es un símbolo además religioso pero me llama bastante la atención también que casi nunca nos mencionan en colegios ni en universidad la colaboración de la estatua del Chiriguano y hacia dónde está mirando el Chiriguano porque además viene gente de occidente y hace sus reuniones en ese lugar como algo simbólico cuando en realidad la mirada del Chiriguano es la mirada cuidadora de las tierras bajas hacia el horizonte para que no se acerque nadie más o sea en realidad nuestro punto de encuentro debería ser quizás también otro de los puntos de encuentro nuestro en ese punto en ese lugar porque tiene bastante representatividad entonces él estaba mirando a las cordilleras de los Chiriguanos que era lo que normalmente se decía y ahora casi nadie lo menciona muy poca gente yo escucho que menciona una situación de esta a ver bien que destaca la estatua del Chiriguano así como la estatua de la madre India que es una estatua que muestra el mestizaje el tema es que en los últimos años los Chiriguanos no quieren llamarse Chiriguanos y no quieren llamarse Chiriguanos porque seguro muchos de ustedes en la escuela le dijeron que Chiriguano era una palabra quechua crea que Chiri significa frío y Guano significa excremento eso no es cierto Chiriguano significa mestizo hijos de carios es decir de guaraníes con mujeres de otras naciones entonces como el mismo pueblo Chiriguano no quiere llamarse Chiriguano ahora se llaman guaraníes la asamblea del pueblo guaraní parece que el término Chiriguano la gente sigue creyendo que es despectivo y por más que uno le explique no viene del quechua es una palabra que significa mestizo lo siguen pensando así pero sí esa estatua está ahí justamente porque el imperio Inca no pudo avanzar hacia las tierras bajas por el peligro Chiriguano los Chiriguanos le mataron al cacique Guapé los Incas llegaron hasta o sea comenzaron a avanzar en Zamaipata se establecieron y aquí en Saipurú Saipurú es más o menos donde está ahora Charagua ¿ya? aquí pero los Chiriguanos lo mataron al al sobrino del Inca que estaba en Guaypata y al otro a Condori que estaba en Saipurú lo tenían como esclavo cuando Ñuflo de Chávez vino con Irala en ese primer viaje ellos conocieron a Condori que era esclavo de los Chiriguanos entonces los Chiriguanos o sea en el momento de la llegada de los españoles los Chiriguanos estaban sacando a los Incas o al menos no le estaban permitiendo expandirse el Imperio Inca que se había creado por aquí por el Cusco se había expandido a lo que es Ecuador a lo que es Chile a lo que es Argentina y aquí fueron detenidos por los Chiriguanos ¿no? entonces aquí ya había una frontera en el momento de la llegada de los españoles había una frontera bien marcada y la frontera aquí quedó no sé si ahí estaba el señor y el señor y de ahí ustedes dos ¿les parece? sí yo tengo varias aclaraciones para los que han hecho diferentes consultas una el que consultó por qué el apellido Chávez con S y no con Z en realidad existen los dos apellidos reconocidos el con S del siglo XII que es de origen portugués y quiere decir Llaves viene de Villa de las Llaves que fue una ciudad que cuando fue reconquistada de los moros el primer rey de Portugal a los habitantes de esa villa les otorga la posibilidad de que adquieran el apellido Chávez y parte de esos Chávez luego migran a ciertas regiones de España entre ellas Extremadura y de ahí sale Ñuflo de Chávez que lleva el apellido Chávez por su mamá no por su papá así es Escobar de Chávez en realidad exactamente entonces esa es una aclarativa del apellido recién en el año 1723 la corona española reconoce el apellido Chávez con Z ya y se integra el apellido de esa manera a la lengua española todos sabemos que los apellidos que terminan en Z en español quiere decir hijo de Domínguez Martínez etcétera Cortés Cortés también un apellido con S originalmente Hernán Cortés es con S que era de Extremadura igual que Chávez y que seguramente Chávez conoció la historia de Hernán Cortés ¿no? sí esa es una aclarativa la segunda aclarativa de la Basílica Menor de San Lorenzo como usted bien lo dijo primero se crea el Obispado de San Lorenzo no de Santa Cruz de la Sierra ¿cómo? el Obispado se crea con el nombre de Santa Cruz de la Sierra sí pero en la en la localidad de San Lorenzo en la ciudad en la ciudad de San Lorenzo que fue el nombre original del asentamiento que hoy día conocemos todos como Santa Cruz es más hasta el siglo pasado la fiesta principal de esta ciudad se celebraba el 21 de mayo que era la fecha de la fundación de San Lorenzo de la segunda traslación se la voy a poner acá no de la segunda traslación en realidad ve sí lo que usted dice el 21 de mayo de 1595 la ciudad de San Lorenzo que había sido fundada cinco años antes se traslada aquí y es verdad hasta 1960 los cruceños celebraban el 21 de mayo pero cuando ya se descubrió todo las cédulas y todo se fue a la celebración del 26 de febrero correcto pero eso es la la llegada de San Lorenzo aquí a donde estamos claro por eso la relevancia de la calle 21 de mayo a una cuadra de la plaza actual de Santa Cruz y por último una aclarativa más que lo escucho muchas veces y es sobre el nombre o lo que se le dice a los gringos gringos en realidad no ese es un error gringo está registrado en el español desde el siglo 13 la palabra hay escritos y hace referencia el término gringo en español a la persona que no puede hablar bien el español ¿ya? hay un registro que de un irlandés que llega a España y una persona escribe el gringo julano de tal y hace referencia a que no podía hablar bien el español era un irlandés ¿ya? y eso fue antes de la venida a América ¿ya? entonces hay muchas cosas que dicen gringo por gringo gringo por el verde que no sé qué o gringo vete pero no es así en realidad es una palabra española que se usaba desde el siglo 13 y hace referencia a todas las personas que pueden también eso era gracias muchísimas gracias vamos a ir por orden por favor está el señor de Rosado primero después la señora y no, no usted ya no, las personas que no han participado sí muchas gracias excelente la participación doctora solamente para que pueda aclararnos en la anterior postura que es en la pantalla está la trasladación de las gobernaciones y la primera fundación queda claro que es de 1561 y después hace una referencia a 1825 y sucede que no sé para mí desde colegio desde la escuela hemos aprendido que han habido el primer grito libertario el 25 de mayo de 1809 en Sucre y a partir de eso se han sucedido como la Argentina el 25 de mayo del mismo año luego suceden en Bolivia varios gritos libertarios como en Cochabamba el 14 de septiembre sucede de 1810 un año después del primer grito libertario y Santa Cruz el 24 de septiembre de 1810 y acá usted nos ha puesto en la pantalla que se traslada la gobernación a 1825 cuando en verdad en 1825 y a Santa Cruz ha delegado su participación a la República de Bolivia y era parte de un gobierno central a ver simplemente para aclarar en febrero de 1560 después del segundo viaje de Ñuflo y su entrevista con el virrey se crea la gobernación de Mojos que cambia a Santa Cruz de la Sierra digo Santa Cruz de la Sierra para que no estemos confundiéndonos esa gobernación se llamará gobernación de Santa Cruz de la Sierra hasta 1825 primero el 14 de febrero de 1825 se proclama la independencia y el 6 de agosto cuando se une a Bolivia se llamará departamento de Santa Cruz por eso dice 1825 ¿no? porque la gobernación hoy se pasará ya no van a llamarse gobernaciones sino el departamento de Santa Cruz ya no es el departamento se llama Santa Cruz la capital Santa Cruz de la Sierra que la catedral o sea que la iglesia fue otorgada digamos a San Lorenzo pero es sencillamente el santo como le digo es algo que nosotros nos cuestionamos por esa confusión pero es sencillamente a quien fue otorgada la señora gracias me llama la atención este doctora los primeros originarios de la ciudad de Santa Cruz o de la gobernación obviamente que vinieron mucha población española seguramente pero ¿con qué pueblos indígenas tuvieron más oportunidad o amistad con la que formaron la ciudad? bueno la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se fundó en 1561 en esa ciudad ya vivían guaraníes que habían venido con vivían gorgotoques tamacosis o sea le puedo dar un número infinito entonces mientras más se avanzaba el proceso evangelizador esos pueblos se iban mezclando por eso es que decimos que somos una cultura mestiza porque además ¿vinieron solo europeos? no vinieron europeos Chávez era europeo pero por ejemplo Diego de Mendoza era un criollo que había nacido en Asunción ¿no? vinieron muchos criollos asunceños muchos mestizos de Asunción que se llamaban mancebos de la tierra vinieron criollos del Perú también Ñuflo fue a Lima volvió y venía gente vinieron muchos mestizos entonces los cruceños nosotros como cultura somos una cultura mestiza producto de esa mezcla permanente de gente ¿no? de pueblos indígenas o sea pienso que que tenemos de cada pueblo indígena no quiero reducirme pero no sé pues la alegría de vivir de los chiquitanos la música la esa esas luchas permanentes de los chiriguanos nuestras comidas ¿no? y en todos los conocimientos indígenas piense aquí no había trigo había que hacer pan el pan es un concepto europeo iban a hacer hacemos pan de harina yuca ¿no? nuestro cuñapé o pan de maíz ¿no? cada pueblo ¿quién sabía qué yuca comer? no iban a ser las españolas ¿no? son las indígenas esta yuca sirve este joco sirve este maíz así se usa así y las otras traían también sus conocimientos ¿no? entonces es una mezcla esto era una torre de Babel digamos todos hablaban sus propias lenguas y Santa Cruz de la Sierra es eso el mestizaje entre muchos grupos indígenas y gente de todas partes un momentito es que hay buena noche una consulta que me surgió al momento de leer la historia fue ¿qué pasó con los jesuitas? ¿por qué tuvieron que ser expulsados para que vengan los franceses y la segunda consulta si nos podría comentar no sé si será el momento pero hablarnos un poquito sobre los mitos de las leyendas negras que se tienen sobre sobre la colonia en particular por decirlo siendo que la colonia Isabel la Católica ya había eliminado la la esclavitud que no se les permitía a los españoles engañar a los indígenas dándoles anzuelos por oro cosas así sí bueno en mi la evangelización los sacerdotes llegan Ñuflo llega con un sacerdote ¿no? pero claro imagínense un sacerdote para un territorio tan grande el el virrey manda a los mercedarios por eso es que hay una iglesia a la merced Diego Porres pero eran dos un convento muy pequeñito entonces Lorenzo Suárez de Figueroa él pedía más sacerdotes porque había que evangelizar trajo a los jesuitas los jesuitas llegaron en 1587 y recién cien años después logran establecer primero las misiones aquí en Mojos todas prácticamente sobre el río Mamoré después otras por acá por acá después en Chiquitos y en 1767 el rey Carlos III decide expulsar a los padres jesuitas las misiones jesuitas si usted mira se fundaron en los territorios de frontera tenemos misiones de Chiquitos Mojos este es el Imperio Español hay las misiones en Chile las misiones en el Mainá allá más arriba ¿no? ¿cuál era el objetivo o las misiones entre guaraníes? el principal objetivo desde la corona era evitar que los portugueses entren a su territorio por eso es que usted tiene las misiones en territorios de frontera sin embargo en 1767 el rey Carlos III decide expulsar a los jesuitas de los territorios españoles ocho años antes ya el rey de Portugal los había expulsado de los territorios portugueses incluya el Asia entonces los jesuitas salen y Carlos III dijo moriré moriría conmigo en el pecho en mi pecho el motivo por el que lo saqué son muchos motivos los que lo sacan ¿no? fundamentalmente ellos tenían muchísima privilegio los estados se están fortaleciendo las monarquías no quieren tener extraños en sus territorios está la ilustración que hay que acabar con el poder de la iglesia y reyes muchos más ilustrados que el poder de la ciencia salen los padres jesuitas que eran poderosos y en realidad las misiones franciscanas se van a establecer aquí en Santa Cruz a finales del siglo dieciocho a partir de 1767 salen los jesuitas y establecen las misiones acá en la zona de Cordillera no se establecen misiones franciscanas ni en Mojo ni en Chiquito allí los pueblos van a mandar curas y van a haber gobernadores en 1806 van a haber unas misiones franciscanas en Guarayos ¿no? se van a establecer van a comenzar la evangelización de los Guarayos de lo que hoy conocemos como Guarayos ¿no? el cura Salvatierra el cura Velasco y de ahí van a entregárselas a los franciscanos pero las misiones franciscanas de Cordillera Guarnes era enemigo de los franciscanos los saca para siempre y van a quedar solamente aquí las misiones franciscanas en Guarayo hasta después de la guerra del Chaco pero los que van a mojos y a chiquitos son curas regulares que ahora usted encuentra un montón de franciscanos ¿no? en Velasco en Ñuflo de Chávez claro que sí pero no es que sacan a Jesuita y ponen franciscano sacan a Jesuita y posteriormente ya con la república van a llegar ¿alguna pregunta más? porque ya son las 8 y 10 gracias 200 etnias nuestras desparramadas o aglutinadas al mismo tiempo en aldeas pequeñas en el territorio cruceño llamémoslo así del territorio del oriente boliviano ¿por qué les fue más fácil? con los guaraníes no había problema porque eran guaraní parlantes la mayoría de los habitantes de allá acá ¿qué lengua escogieron los jesuitas para hacer su visión evangélica y fomentar la música? ¿el Béciro? ¿o Béciro? esa es una terminar con la historia esta de la Casa Mayor de los Católicos Catedral o Basílica como la quieran llamar no es San Lorenzo seca además que no sé si es una burla de Paulo V que se la nombra Basílica Catedral Metropolitana o Basílica Menor de San Lorenzo Mártir no es cualquier San Lorenzo ni San Lorenzo de Almagro que es de Buenos Aires ni de San Lorenzo es San Lorenzo Mártir ese es el nombre completo y ahí está con su parrilla donde fue quemado eso es Andrés hay muchas lenguas la Iglesia Católica ay perdón no le contesté la leyenda negra al joven disculpe ahora le contesto la leyenda negra la Iglesia Católica tenía que evangelizar en la lengua nativa ¿no es verdad? o sea cuando vino el Espíritu Santo le da el don de lengua que es aprender las lenguas de los pueblos donde iban a evangelizar entonces se evangelizaba en la lengua que hablaba el pueblo si era Gorgotoqui era Gorgotoqui si era Chané era Chané si era Chiriguano era Chiriguano ¿qué pasa en chiquitos? lo de Béciro es un nombre actual y yo prefiero no usarlo porque los chiquitanos de Lomerío quieren que se llame Béciro sin embargo los chiquitanos de San Ignacio no aceptan que le ponga a su idioma Béciro no lo acepta es más rechazan hasta eso en la constitución entonces hay que tener muchísimo cuidado Béciro es un nombre que lo puso una ONG de aquí igual que Moncocci entonces Béciro significa correcto en lengua en chiquitana entonces la gente de Velasco ni quiere saber por eso yo no uso mucho eso por ejemplo en este territorio que conocemos como chiquitos la lengua que estaba más difundida era la chiquita entonces los padres jesuitas unificaron y impusieron la lengua chiquita no era la única pero fue impuesta en Mojos cada pueblo tenía su propia lengua no es lo mismo un canichana que un cayubaba que un itonama que un movima en este territorio de cordillera aquí vivían sobre todo guaraní hablantes chirihuano era guaraní aquí por ejemplo donde estuvo la misión de San Ignacio de Zamuco se hablaba Zamuco entonces el único lugar que creó una lengua se unificó pero porque eran parecidas fue en chiquitos hoy también hay unos en guaray el guaraní pero también hay por ejemplo Saavedra era una misión de indios chirihuano Porongo era una misión una reducción de indios chirihuano la evangelización tenía que hacerse en la lengua nativa y para finalizar ya termino simplemente comentarle bueno ni leyenda negra ni leyenda rosa porque lamentablemente ha habido una leyenda negra muy difundida en la escuela que todos los conquistadores eran unos analfabetos puerqueros que no sabían leer y escribir y no es así que no vinieron mujeres y no es así digamos que todos venían de las cárceles tampoco es tan así entonces esa leyenda negra la esclavitud claro que hubo explotación seguro que hubo esclavitud cuando había guerra no lo vamos a dudar no podemos negar la explotación pero también habían leyes las leyes de 1503 cuando la reina Isabel reconoce a los indígenas como sus súbditos por lo tanto pagan impuestos y si usted paga impuestos no es esclavo es considerado cristiano no podía ser esclavizado en 1512 otras leyes y las leyes nuevas del padre las casas que dice si quieren esclavos traigan africanos a partir de 1542 entonces hay una leyenda negra que lamentablemente en nuestro país en los últimos años se ha reforzado si ustedes ven los textos de los niños en la escuela hablan del genocidio nunca van a hablar de la cultura mestiza no van a hablar del proceso evangelizador una puede tener una relación con el pasado como quiera pero creo que en Santa Cruz relación con el pasado es es menos negativa que en otras partes de Bolivia donde se ha o sea y el pasado lamento decírselos no hay como lo cambiemos ¿no? el pasado es lo que efectivamente pasó que llegaron los que llegó Chávez o llegó alguien iba a llegar o sea el mundo avanza hacia adelante ¿no? y creo que deberíamos tratar de acabar con una leyenda negra no quiero ir a una leyenda rosa ¿no? yo a veces escucho a la gente sí porque en Santa Cruz vivían millones de habitantes y si vivían millones de habitantes ¿dónde están los restos arqueológicos? ¿dónde están los restos de agricultura? ¿no? sí puedo decir en México vivían millones porque hay evidencia pero ¿dónde están? entonces ni leyenda rosa ni leyenda negra sino ver las cosas como efectivamente sucedieron y no juzgar el pasado con ojos de un presente que no tiene relación ¿no? muchas gracias